¡Canta con Leo! Les giran, shush, shush Y corre en la ciudad ¡Buldozer! ¡Buldozer! Aliza el camino ¡Shoop Shoo bida! ¡Buldozer! ¡Buldozer! Trabaja conmigo ¡Shoop Shoo bida! ¡Buldozer! ¡Ay que camión! ¡Ay que camión! Con balde y rieles él va Escarba muy bien, hace zanjas también Y empuja los bloques al cien El camino va a nivelar Y pesadas cargas va a llevar Sus rieles giran Y corren a ayudar Bulldoze, bulldoze Alisa el camino, shup shup y down Bulldoze, bulldoze Trabaja conmigo, shup shup y down Bulldoze Ay ve cuanta fuerza, ay cuanta fuerza Del camino todo va a quitar Este camión, este camión Por delante debe pasar El camino va a nivelar Y pesadas cargas va a llevar Sus rieles giran Sh, 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 y corre el ayudar Bulldoze, bulldoze Bulldoze Alisa el camino, shup shup y down Bulldoze, bulldoze Trabaja conmigo, shup shup y down Bulldoze Trabaja conmigo, shup y down Chau, chau, chau ¡Ah!